hola chicas bienvenidas una vez más aquí a su canal con su amigo divo neos en esta ocasión les traigo otro videito nuevo para esta temporada del día del amor y la amistad espero que les guste es un poquito de los tonos un poquito más fríos como pueden ver este es un morado este morado era más claro pero yo le eche mora este poquito negro para que se hiciera más oscuro y vamos a estar utilizando este otro color de la colección hindú de fantasíneos que es el número 6 espero lo estén viendo bien trate de acomodar los los nombres a que ustedes pudieran ver es el colisky número 14 que es el pincel con el que vamos a estar trabajando y con el que habitualmente estoy trabajando ya en los vídeos aquí como pueden ver les muestro varios o sea les dejo un poquito más tiempo el número del pincel para que ustedes lo vean y lo puedan apreciar y así si lo pueden conseguir pues qué bueno y bueno aquí vamos a empezar a hacer la aplicación mis chicas desde el área de cutícula aquí disculpen mi cachucha traía la cachucha no me fijé que se había puesto mucho que la había metido mucho al vídeo y pues fue un pequeño error espero que no se vea más más la cachucha y pues bueno aquí estamos poniendo otro otra perla en la área de peralte y la estamos difuminando ligeramente hacia punta esto es para dejar el color uniforme que se vea bonito que se vea el color como debe ser uniformemente y yo les aconsejo chicas que desde un principio ustedes empiecen a dejar la lo que es la aplicación lo más perfecto que ustedes puedan para el momento de estar este ya limando no tener tanto tanto trabajo de limado y pues bueno aquí disculpen otra vez la cachucha no vi este pedacito la verdad no vi lo que que se estaba metiendo mucho la cachucha aquí estamos poniendo el color morado de la colección hindú que es el número 6 como les decía y disculpen por ese pedacito que no se alcanzó a apreciar bien espero y no se vea más hoy aquí no sé chicas espero que les guste este vídeo perdón por esa por esa distracción no me había dado cuenta pero pues bueno aquí estamos poniendo lo que es el color morado de la colección hindú como les dije anteriormente en toda la uña las otras dos uñas que siguen a continuación son igual manera de el color morado oscuro y este y van a ser las dos así igual igual que la primera uña del dedo meñique perdón pero si me saqué de onda con esto de la cachucha no me di cuenta para nada y ahorita lo estoy viendo ahorita que lo estoy editando y pues ni modo yo así ya lo voy a subir ya me llevé mi buen tipecito para hacer el vídeo y pues por ese error no lo voy a dejar de subir aquí estamos haciendo la aplicación como pueden ver estoy difuminando la perla hacia área de cutícula para perderlas entre sí y ya después pasamos al dedo índice que vamos a estar haciendo la misma aplicación como les dije chicas ahora les quiero dar muchas gracias y muchos agradecimientos por todas aquellas que se están suscribiendo a este canal por todas las personitas que me ayudan a compartir muchas gracias y se los agradezco de todo corazón muchas muchas gracias por aquellas por todas esas veces que comparten mis vídeos que es lo único que yo les pido que lo compartan y pues muchas personitas si lo han estado haciendo muchas gracias chicas y este aquí no sé la verdad este disculpen por esa cachucha la verdad no me di cuenta la verdad la verdad no me di cuenta chicas pero pues espero que les guste de todas maneras este diseño es con todo mi corazón y pues ya evitaré ponerme cachucha para editar para grabar los vídeos no me fijé y pues bueno aquí como pudieron ver pusimos la misma aplicación en el dedo índice que es el tono morado lo vamos a estar difuminando ligeramente el área de peralte hacia punta y después difuminamos hacia atrás para perder lo que son las divisiones el dedo del del dedo pulgar va a ser igual que el dedo del anillo con la misma mezcla de la colección hindúchicas yo espero que les gusten estos diseños que les den unas ideas de pérdida para que ustedes puedan hacer sus diseños también les quiero dar gracias por todos los bellos comentarios que me han estado dejando que con mis trabajos les he estado ayudando en este mundo de las uñas con las aplicaciones que les he estado mostrando y a todas las personas que están empezando que si les han servido mis tips, mis consejos muchas personas dicen que ya han estado aplicando sus uñas con los tips que yo les he estado dando y que les ha estado yendo muy bien yo les quiero dar muchas gracias por eso y recuerden que este canal es para aprender todos juntos para que todos juntos vayamos aprendiendo las técnicas nuevas para ir sabiendo más o menos cómo hacer las aplicaciones, tener ideas de cómo hacernos un set, un diseño y pues bueno yo aquí les voy a estar compartiendo más videos sin este error de la cachucha obvio para que ustedes se vayan dando ideas de cómo hacer videos o diseños y también les quiero subir otro video chicas de para todas aquellas personitas que no se animan a hacer su canal les voy a estar subiendo un video como informativo espero que les guste díganme aquí en la cajita de descripción si quieren que les haga ese video yo con mucho gusto se los estaré haciendo para ayudar a todas aquellas personitas que quieren empezar aquí en el mundo del YouTube y pues yo con mucho gusto les estaré compartiendo algunas ideas que me han estado funcionando a mí a lo largo de estos años que llevo aquí en mi canal yo sé que mi canal no es muy muy grande pero aún así yo quiero compartirles la manera o la forma en que yo le hice para empezar a grabar, para empezar a hacer mis videos y pues nada aquí ya terminamos lo que es la encapsulada como pueden ver aquí ya después de esto vamos a empezar a lo que es la limada con esta lima 100-100 vamos a estar limando faldones, laterales, punta y vamos a estar dando limado con el drill muchas personitas me han estado preguntando o una que otra me han estado preguntando que si no limo las uñas de los otros cuatro dedos si las limo chicas pero yo solamente les muestro lo que es un dedo para no alargar mucho el video puesto que es lo mismo, la misma técnica de limado es la misma técnica que uso yo en todos los dedos pero pues para no aburrirlas no les muestro lo que es todo, todo, todo el limado solamente les muestro una uña y esperando que les guste, esperando que les ayude recuerden que yo no soy un profesional, ni tampoco sé si es la manera adecuada de estar limando pero a mi me ha funcionado bastante bien yo también te aconsejo que cuando termines de limar toques tus uñas con la yema de tus dedos para ver si no te quedaron huequitos o borditos y así los puedas rebajar antes de terminar, antes de hacer el terminado a las uñas y pues bueno aquí como pueden ver lo que alcanzan a ver es que ya estoy terminando de pulir con el drill, con la maquinita pulidora también me preguntaron una chica que si que marca es este drill no chicas no tengo la marca porque no tiene marca este drill pero yo les recomiendo una maquinita que se llama Manny Pro esa maquinita yo también la tengo, es con la que yo hago los videos los videos, los set a las clientas y me funciona de maravilla, está muy muy bien la pluma está muy muy este, no está nada pesada y tiene muy buena fuerza para limar bueno aquí ya para continuar con el diseño les mostré lo que es el gel de Fantasineos con este gel vamos a estar aplicándolo en toda la base de las uñas moradas ay la verdad que pena con este video pero pues chicas lo tenía que subir este con, bueno vamos a estar aplicando el gel en las dos uñas moradas que estuvimos haciendo porque aquí vamos a estar aplicando el efecto camaleón como el título lo dice son unas uñas efecto camaleón y pues aquí solamente lo vamos a estar aplicando este gel meto a lámpara y como este gel al momento de salir de lámpara no deja capita pegajosa o esa capita famosa que se le llama de inhibición pues no es necesario limpiarlo este es el efecto camaleón que voy a estar utilizando y aquí con el aplicador lo vamos a estar aplicando primeramente como a palmaditas así como ven aquí y ya después le vamos a estar dando una como tallándolo suavemente hacia punta, hacia arriba hacia todo solamente para dejar el efecto uniforme la verdad este efecto me gustó bastante chicas nunca lo había utilizado si se fijaron eran como ojuelitas como si fuera ala de ángel pero nada que ver me gustó bastante el resultado de este diseño yo espero que ustedes a pesar de algunos errores que tuvimos ahorita en la edición o en el video pues les guste este diseño que me dejen saber en la cajita de comentarios que les pareció, si les gusta que lo compartan chicas es lo único que yo les pido y yo se los agradecería de todo corazón que lo compartan para que más gente llegue a este canal para que más gente nos venga a aprender lo poco que yo les pueda enseñar y pues bueno aquí solamente vamos a estar cubriendo el efecto camaleón ya después de sacudirlo con un blado algo así se le llama con un cepillito retirar el exceso y ya después vamos a empezar a encapsular a ponerle brillo para encapsular lo que es el efecto y que nos dure bastante tiempo hay que ponerle gel a las puntas y a los faldones también chicas para que no se nos caiga muy rápido el efecto si es posible poner dos capas es mejor chicas aquí como pueden ver pues ya estoy terminando de aplicar lo que es el gel me voy a meter a curar la lámpara por 60 segundos solamente y después les voy a empezar a mostrar estas piedritas que vamos a estar utilizando y la resina de Fantasy Neos con la que vamos a estar aplicando las piedritas solamente voy a decorar la uña del dedo del anillo esta que están viendo aquí la vamos a estar decorando como en una forma pirámide las piedritas las vamos a estar acomodando de esa forma pues para darle un poquito más de brillo a este diseño un poquito más de juego, de luz como lo quieran decir ustedes y pues espero de todo corazón que les guste este diseño también te invito a que te suscribas a este canal a que le des un click a la campanita de notificaciones para que cada vez que yo subo un video mis chicas te lleguen las notificaciones y no te pierdas otros videos como este pero más bonita la edición obviamente verdad y pues yo espero que les guste bastante si lo quieren recrear chicas recreenlos no necesitan pedirme permiso recreenlos los diseños compartanmelo si gustan por Facebook Instagram o mi página de Mundo de Diboneros que están en Facebook ustedes se pueden añadir ahí este es el resultado final yo esperando que les haya gustado de todo corazón aquí ya no metí la cachucha ya he perdida pueden ver ustedes que como es que quedó lo que es el set la verdad este efecto da un efecto super 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 bello yo se los recomiendo si lo pueden conseguir está muy 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 bonito y da una apariencia muy chula a las uñas mis chicas y pues como les decía únanse a mi página de Facebook de Mundo de Diboneros denle su like y únanse pueden compartir todo lo que quieran pues recuerda vivir para soñar y crear para inspirar soy tu amigo Diboneros y nos vemos hasta la próxima chayito Valdez y Gracias por ver el video.